A esta hora del día, invoquemos la presencia de Dios que venga a nuestro lado, que nos asista, que nos acompañe. Quiero saludar a tantas personas que sumergidas en el dolor, que han perdido la fe. Todos tenemos momentos de riesgo, momentos en que pareciera que fuéramos a perder la fe. Hay momentos en que nuestras propias equivocaciones como que nos fumigan hacia sí mismos y nos dejan, mejor dicho, como cucarachas zapateadas. De ninguna manera, el Señor quiere que nos levantemos a pesar del fango, a pesar de las dificultades, a pesar del pasado. No, señores, ya no más, no más lágrimas sobre el propio pasado. Es la oportunidad, entonces, pidámosle a Dios, ven, Señor, a nuestro lado, ven, alienta nuestra fe, ven, hazte al lado nuestro, ven, camina junto a nosotros, como ocurrió con los discípulos de Maús. Dios, anímanos en la fe, porque nosotros solos, por nuestra propia cuenta, no podemos. La palabra del Señor tiene que ser un mensaje de esperanza, un mensaje liberador, un mensaje que nos permita romper las cadenas, un mensaje que nos permita ser hoy hombres nuevos, a pesar del hombre viejo de ayer. Dios los bendiga. Amén, Padre. Amén, Padre.